Hombres encubiertos lograron infiltrarse en las entrañas de una de las bandas de expendedores que más dinamizaba ese negocio ilegal que tenía como radio de sus acciones delincuenciales el sector del mercado. Seguimientos que tomaron meses terminaron con la captura de nueve de sus integrantes, cada uno de ellos con un rol definido. Durante el trabajo de penetración se logró grabar, con cámaras espías, decenas de horas de video que ya están en cadena de custodia de la Fiscalía General de la Nación. La misión inicialmente se centró en ganarse la confianza de los vendedores de cocaína y bazuco para llegarles como compradores. Uno a uno quedaron registrados en la que se convertiría la prueba reina para judicializarlos. Todos quedaron en imágenes en plena actividad cometiendo el delito. Cada momento filmado es revelador de la forma como un negocio millonario se mueve con billetes de baja denominación. Alias Juan es quien recibe plata de una de sus tantas ventas y en segundos entrega la papeleta con el alucinógeno. La compra y venta se da rápidamente. Juan tiene lista la papeleta y el comprador tiene que llevar el dinero menudo y sin lugar a regateo. Otro de los jíbaros es el patrón. La dinámica es la misma. Contra entrega, plata y papeleta. Todo a plena luz del día. En otro video aparece Ángel quien tiene un lugar en su cuerpo que considera inexpugnable para esconder las papeletas. Una vez llega el cliente busca entre su pantalón la mercancía a entregar. En otro video el mismo Ángel aparece con otra pinta pero en las mismas andanzas vendiendo la droga. Pero ahora parece estar asistido por una mujer. Pero quien más se observa en un estado deprimente es la pocha. Con mirada perdida y en evidente indigencia recibe dinero y entrega la dosis. En compañía de otra mujer, en un rincón repugnante, hace una venta donde abundan las monedas de esas que se dan como limosna. De esta manera, el investigador infiltrado tenía que comprar droga a los jíbaros de la banda en la zona para afianzar su confianza. En la investigación de terreno generaba el riesgo de ser descubierto. Sin embargo, la tarea se tenía que cumplir. El turno le llegó al negro, quien con un billete de 10 mil pesos se siente encartado para entregar vueltas. Es en una panadería donde lo sacan del bare y procede a aplicar una estrategia simple. Dejar la papeleta, como cualquier cosa abandonada, para que el vicioso, o en este caso el infiltrado, la recoja. Harrison, el zarco John y alias Gochito también quedaron en manos del infiltrado. Contra ellos también se pudo evidenciar que estaban en el negocio del narcotráfico, pues gran cantidad de material fílmico quedó en poder de las autoridades. El lugar, la misma calle del sector del mercado, la actitud suspicaz. Un hombre recostado a una pared. Este es Harrison, quien aparece con la misma actitud desenvuelta para la compra y venta express. Luego viene el zarco. De manera descomplicada y rápida, entrega y cobra. En cuestión de segundos hace dos ventas. Papeletas cargadas con vicio le aseguran una entrada de dinero en poco tiempo. Alias John, a quien bien podrían llamar chupeta, como fue conocido algún legendario capo del narcotráfico en Colombia, no se queda atrás en la estrategia de venta y cobro rápido. Este mismo hombre, en la comodidad de un andén, es abordado por el presunto drogadicto, de quien no sospecha que lo tiene ponchado con su diminuta cámara. Gochito, otro integrante más de la banda, también le producía ingresos a la organización con la venta de estupefacientes en pequeñas dosis. Todo un trabajo de investigadores profesionales que con su habilidad se supieron ganar la confianza de los jíbaros para penetrar las entrañas de la organización delincuencial. Este es el organigrama consolidado luego de los seguimientos e investigaciones hechos a cada uno de los miembros de la banda Los Apolo, pues ellos se encargaban de suministrar alucinógenos, pero también de fomentar otros delitos. Las capturas de los ocho integrantes de la banda delincuencial dedicada al expendio de alucinógenos se registraron en su principal área de operaciones, el Mercado Público. Otras en barrios como el Centro, Torcoroma y Cristales. Los investigadores tenían de cada uno de ellos el resultado de una minuciosa individualización. Juan de Dios Gutiérrez Gómez, alias Juan, 30 años de edad, de Piedecuesta Santander, solicitado mediante orden de captura 0021, capturado en la carrera 14 con calle 8, sector del Mercado Público. Estudios Bachiller, se presentaba como trabajador de oficios varios. José Gregorio de León Rodríguez, alias El Patrón, 30 años de edad, de Valledupar, Cesar, solicitado mediante orden de captura 0017, capturado en la carrera 15 con calle 8, sector del Mercado Público. Estudios Bachiller, se presentaba como trabajador de oficios varios. Ángel Eduardo Castro Mojica, alias Ángel, 24 años de edad, venezolano, solicitado mediante orden de captura 0014, capturado en la carrera 14 con calle 7, sector del Mercado Público. Estudios Segundo de Primaria, y se presentaba como comerciante. Angie Yuliza Claro Arevalo, alias La Pocha, 22 años de edad, natural de Ocaña, solicitada mediante orden de captura 0018, capturada en el Barrio Los Cristales, estudios, noveno grado, desempleada. Euris Alejandro Contreras, alias El Negro, 27 años de edad, natural de Ocaña, solicitado mediante orden de captura 0016, captura hecha en el Centro Comercial Plaza Arela, bachiller, oficios varios. Harrison Adonay Pacheco Serpa, alias Harrison, 20 años de edad, de Ocaña, solicitado mediante orden de captura 0020. Su detención se dio en la carrera 14 con calle 8 Barrio, el Mercado Público, estudios, bachiller, y se presentaba como comerciante. Humberto Rafael Díaz Díaz, alias El Zarco, 23 años de edad, de Ocaña, solicitado mediante orden de captura 0019. Su captura se dio en la calle 11 con carrera 13 en el Parque, 29 de Mayo, estudios, bachiller, oficios varios. John Gilberto Jiménez Carrillo, alias John, 19 años de edad, nacido en Ocaña con cédula venezolana. Solicitado mediante orden de captura 0012. Su detención se dio en la carrera 14 con calle 8 Barrio Torcoroma, estudios, bachiller, oficio comerciante. Jesús Daniel Albarrán Varela, alias Gochito, 25 años de edad, nacido en Ocaña, presentaba cédula venezolana. Su captura se dio en centro carcelario. Todas las órdenes de captura fueron emitidas por el Juzgado Promiscuo Municipal de González Cesar, con fecha 26 de abril de 2019. Los imputados fueron dejados a disposición de la Coordinación de la Unidad de Fiscalía de Ocaña por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Para lograr la individualización y posteriormente judicialización de los miembros de esta banda fue necesario el concurso de la Fiscalía General de la Nación. Entre policía y el ente investigador y acusador se logró recopilar gran cantidad de material y por fin estos delincuentes fueron enviados a la cárcel. El trabajo de inteligencia e infiltración de las higienes estuvo acompañado de las acciones investigativas y de recolección de evidencias adelantado por la Fiscalía Seccional Ocaña. Desde el mes de noviembre del año 2018 se había consolidado la hipótesis de la existencia de una red de microtráfico que operaba esencialmente en el sector del mercado público. Fue así como se dispusieron de acciones para confirmar la información que dio como resultado que efectivamente había una banda dedicada al narcomenudeo y contra la cual se desplegó la avanzada. De manera importante la evidencia física que en este caso correspondía a las sustancias que a razón de cuatro mil, cinco mil y hasta dos mil pesos expendían al público, a los adictos, estos individuos. Esa evidencia física luego fue sometida cada una de ellas a prueba preliminar, prueba técnica para determinar si efectivamente era estupefaciente. Esas pruebas revelaron que efectivamente correspondían a estupefaciente clase cocaína y documentado ello en un informe técnico pero también en una traza videográfica permitía a cualquier juez de la república tener como cierto que estas personas entre diciembre aproximadamente y abril venían desarrollando persistentemente expendio o narcomenudeo de sustancias en la ciudad de Ocaña. La mimetización y caracterización de una persona permitieron que se le entregara a la Fiscalía importante material y evidencias físicas con las que se le pudo imputar el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes bajo el verbo vender en concurso homogéneo sucesivo, es decir, que era reiterada la conducta delincuencial. Se manejó con hombres de inteligencia y con hombres de la policía judicial encubierta que inmediatamente aprovechamos esta situación para poder ganarnos el afecto, poder llegar como comerciantes, como compradores y empezar inmediatamente esa secuencia de recolección de elementos materiales probatorios que conllevaron inmediatamente a lograr la materialización de estas capturas, que era lo que se estaba buscando. La captura pudo determinar que Juan de Dios Gutiérrez Gómez alias Juan, cabecilla de la banda, quien procedía del departamento de Santander, tenía un tenebroso pasado delincuencial. Hay una persona oriunda de Piedecuesta Santander que ya tenía concretamente una condena por homicidio por parte de un juez penal del circuito de la ciudad de Bucaramanga. Se le había concedido frente a una pena que se le impuso el año pasado, un subrogado de prisión domiciliaria que estaba desobedeciendo en vez de estar en su domicilio, se encontraba en la ciudad de Bucaramanga expendiendo sustancias. A esta persona ese subrogado, ese beneficio seguramente se le revocará inmediatamente y estará afrontando este otro proceso por narcotráfico. Juan, en medio de la audiencia de imputación de cargos, quiso evadir el carcelazo, cortándose las venas en plena sala, por lo que fue necesario llevarlo al hospital. Sin embargo, luego fue asegurado en la cárcel. Los detenidos, quienes tenían entre sus clientes a personas adultas, jóvenes e incluso menores de edad, podrán afrontar una condena de hasta 64 meses de prisión. Este flagelo, que persiste en Ocaña, seguirá siendo atacado por parte de las autoridades policivas e investigativas. Los Apolos ya están tras las rejas. Un trabajo investigativo de parte de la Sijín, con apoyo de la Fiscalía y que logró llegar hasta las entrañas de esta banda de expendedores de microtraficantes. Un delito que seguirá siendo atacado aquí en el municipio de Ocaña por parte de las autoridades. Soy Giovanni Mejía Cantor y este informe tuvo el apoyo de los camarógrafos Iván Navarro, igualmente de Fernel Malangón Rosso y del editor Jorge Durán Castilla.